En sector aledaño a la obra Don Guanela en Coyhaique, funciona un aserradero el cual proporciona la madera para realizar diversos productos que quedan a disposición de la provincia para ser utilizadas en acciones sociales. Dentro de los productos que nosotros sacamos acá son viviendas sociales, mediaguas, leñeras, también con los subproductos que salen como el acerrín se hacen briquetas, se produce una gran cantidad de leña y esos son los principales productos que se entregan. Las viviendas, las leñeras, la leña, las viviendas sociales son todas entregadas y canalizadas a través de la gobernación y nosotros somos el ente técnico en el cual nos comprometemos a la construcción y después ellos hacen la entrega y designan los productos que nosotros elaboramos. Las plantaciones de la Reserva Forestal Coyhaique son manejadas de acuerdo a los planes de forestación y su producto cumple con los objetivos del programa que hace 10 años da trabajo a más de 100 personas pertenecientes a los programas de absorción de mano de obra. Los objetivos de este programa, aparte de la absorción de mano de obra y dar trabajo a estas 100 personas, también cumple un rol súper importante por dar cumplimiento a las necesidades a veces para viviendas de emergencia, viviendas sociales, leñera o mediagua. Por lo tanto, los objetivos en realidad son súper importantes y sumado a esto, el manejo que se está haciendo en la Reserva que también tiene un criterio silvícola y un manejo en el cual le damos mejoras al área que obviamente también es bien visitada por las localidades. Visitamos la obra donde se está levantando una vivienda provisoria para una familia que fue afectada por un incendio. En este caso puntual nosotros venimos a ver la instalación de una casa o de una vivienda social que es el producto final que entrega o que genera el proyecto de manejo de plantaciones. Este producto es básicamente una vivienda de 30 metros cuadrados que se entrega a través de un kit, un kit de armado, a través de paneles, paneles de pino ponderosa y el trabajo se realiza básicamente en la elaboración de los paneles y el trabajo completo en el taller de obra en Guanela. Agradecemos al equipo de trabajadores y trabajadoras quienes nos solicitaron mostráramos a la comunidad el fruto del trabajo de hombres y mujeres que diariamente laboran en esta faena, cuyo fin último es ser un aporte a la comunidad, en especial a quienes más lo necesitan.